Es muy importante entender el valor que tienen los avisos radiales para los medios sonoros, por sobre todas las cosas, porque es más que simplemente un espacio más que llena el aire de una radio. Cuando surge la radio, surge necesariamente como un proyecto artístico. Esto no está mal olvidarlo, porque a veces se le pide a la radio que sea culta, que informe y un montón de cuestiones que no tienen que ver con los orígenes de la radio. La radio nace como un proyecto cultural artístico. Por eso vemos cuando escuchamos producciones de las primeras emisiones de radio, vamos a encontrar radioteatros, vamos a encontrar orquestas en vivo, programas de juego y no tanto periodismo como sería quizá el rasgo de lo que se está pidiendo para que los medios sean serios y formales. La radio tenía que ver con, por sobre todas las cosas, poder difundir sonoridad. Por eso la música y el teatro aparecen todo el tiempo atravesando la programación en los inicios de la radio. No se pensó la radio como un proyecto económico. Cuando se la inicia aquellos primeros productores de contenidos de radio, lo pensaron como justamente esto, un medio para difundir cultura. Jamás pensaron hacer negocios con la radio. Cuando la radio ingresa a la vida de las personas, aparecen realidades diferentes. Por ejemplo, en el mundo aparecen diferentes modelos sobre cómo debería la radio existir. Aparecen modelos donde el Estado propiciaba las radios, las sostenía, modelos privados y modelos mixtos. En Argentina se dio una situación diferente porque acá todo lo que constituía los elementos para una radio venían desde afuera. Se tenía que traer y eso lo hacía un elemento muy caro. Hasta que con el tiempo, o sea, se traía todos los elementos y se ensamblaban acá. Hasta que con el tiempo empezaron a aparecer industrias nacionales para la producción de radios, digamos de aparatos de radio, perdón. Y estas fábricas que producían el mismo aparato empezaron a ser dueñas de emisoras de radio. Eso va a empezar a generar un perfil diferente a lo mejor a algunos lugares del mundo. Esta realidad va a penetrar la sostenibilidad o sustentabilidad de un medio de comunicación. Se puede reconocer de un medio radial de comunicación. Se reconocen tres modelos de sustentabilidad en radio. La radio pública, que el modelo por excelencia es la BBC, donde es realmente pública. Incluso el directorio está votado por la gente. Y el sostenimiento económico sale de impuestos que los ciudadanos tienen que pagar para que la televisión pública y la radio pública se sostengan. Eso es el modelo por excelencia de radio pública. Después está el modelo norteamericano, que desde su mismo inicio, que tiene que ver con la lógica del pensamiento libertario norteamericano, todos sus ingresos tenían que ser de sectores privados. Y esos sectores privados lo aportaban a través de las publicidades. Entonces, esto es un modelo de sustentabilidad que se sostiene en los ingresos publicitarios. Y hay un tercer modelo que es mucho más reciente y que surge cuando no está ni el Estado sosteniendo un proyecto, ni se logran financiamientos externos de marcas o empresas o no se interesa que esas empresas sostengan el proyecto porque se considera que pueden llegar a influir en la línea editorial del medio. Y aparece el crowdfunding, que es cuando nosotros, con nuestro aporte personal, financiamos el proyecto. Ahora no me está saliendo el nombre de esta radio de internet, que es sostenida por Crossfunding, que es donde está el Mengolini. Ayúdame, carito. ¿Dónde está Julia Mengolini? ¿Cómo se llama la radio esa? Bueno, ¿alguien sabe dónde está Julia Mengolini? Bueno, no me va a salir el nombre de la radio, que se sostiene por el crowdfunding, e incluso hay programas que funcionan de esa manera a través de sus diferentes redes sociales e invitan a los oyentes a sostener el proyecto. Bien, en radio, perdón, en Argentina, ¿cómo comienza? ¿Y tú, Ross? ¿Eh? ¿Futuroc? Futuroc, exacto. Muchas gracias, Carita. Futuroc. Futuroc es un proyecto que se sostiene por crowdfunding. Incluso tiene un sistema de socios a la radio que le da ciertos beneficios, descuentos en algunos espacios, eventos o librerías. Hay diferentes categorías de acuerdo a cómo uno quiera apoyar un proyecto o un programa. La comercialización en la radio, o sea, la aparición del espacio publicitario en radio no nace con el mismo origen de la radio. Van a nacer después, pero no mucho después de sus primeras emisiones. Porque si bien nunca estuvo en la mente de aquellos locos de la azotea convertirlo en un proyecto económico, la proliferación de la radio y la necesidad de sostener toda la gente que tenía que trabajar ahí, llevó a instalar esta necesidad de la radio comercial. Según los libros de historia de la radio, van a decir que la primera radio comercial aparece en 1922. En 1925 ya se consolida la radio empresa, es decir, algunas empresas que sostienen, son dueñas de los medios de comunicación, de un medio sonoro de comunicación. Y en 1929 el Estado va a prestar atención a esta situación que se da en la radio, donde hay la aparición de avisos publicitarios, y como que se estuviese perdiendo en sentido de la radio como medio de comunicación. Lo que va a llevar que en 1929 aparezca la primera regulación estatal sobre cuánto debía durar un aviso publicitario o, en una hora reloj, cuánto tiempo de esa hora reloj podía ser ocupada en minutos en venta publicitaria. Fíjense cuánto hace que ya viene la regulación del Estado en los medios de comunicación. Lo que hace la publicidad cuando se incorpora a la radio es incorporar todo lo sonoro que tiene para poder vender algo. Y para eso va a replicar muchas cuestiones que ya venían funcionando en los radioteatros. Por eso si uno escucha, las publicidades de la década del 20, del 30, del 40, son altamente creativas, porque incorporaban orquestas en vivo, efectos sonoros, dramatización incluso, para poder interesar al oyente en la venta de un producto. Hoy se ha perdido mucho de eso y se suele usar una venta directa que no atrapa tanto el oído como sí se hizo al inicio de las primeras publicidades radiales. Fíjense una cosa, va a ser 1930 el periodo en el que va a aparecer por primera vez el eslogan. El eslogan, esa repetición, ese recurso de repetición que se asocia con una marca. Bueno, estos eslogans aparecen, como decíamos, vinculados con los estilos que ya existían en radio que estaban vinculados con el radioteatro. Por eso estos primeros locutores comerciales van a ser cantantes, actores, actrices que van a poder cantar el eslogan o decirlo de manera armoniosa y melodiosa. Esto hacía que la escucha fuera seducida y por eso la apuesta en los avisos radiales de la época tenía que ver mucho con el diálogo y la dramatización. Era muy común que un aviso publicitario fuese dialogado. Y luego, no mucho después de la década del 30 del siglo pasado, van a aparecer las marcas auspiciando programas. Hay un programa que fue emblemático en la historia de la radio que es Gillette, el programa que auspiciaba Gillette o Glostora. Glostora también auspiciaba un programa que era de muchísima audiencia. Más tarde, esta idea de una marca auspiciando un programa va a ser llevado a la televisión con Colgate. Colgate auspiciaba un programa de preguntas y respuestas que fue famoso en televisión por varias décadas. Bueno, pero comienza esta idea del auspicio de la marca en un programa o en un formato en radio muy próximo a los años 30. Ahora, ¿sigue siendo productiva la publicidad en radio? Miren, este dato tiene unos años y probablemente habría que esperar a ver qué pasa después de esta pandemia como para nuevamente volver a revisar las inversiones en publicidad y especialmente en radio. Pero lo que sí dice este informe, que mide la inversión publicitaria entre 2016 y 2017, va a mostrar que si bien hay un crecimiento y un decrece, un 2,4, y en 2017 crece la inversión en internet y decrece en onda, o sea, en las radios de frecuencia por onda, lo cierto es que sigue siendo inversión en radio, porque aunque no sea la radio convencional, sí se invierte en radio que emite por internet. Es decir, a las marcas o a los publicistas les sigue interesando hacer publicidad radial. Ahora, hay un problema que para mí no es menor y que me parece que lo quiero instalar como tema de reconocimiento de la realidad. Las agencias de publicidad no les importa mucho la publicidad radial. De hecho, en general, las agencias cuando ponen publicidad en radio, lo hacen, hablo de agencias de grandes agencias que manejan grandes marcas, lo hacen como parte de una campaña que tiene el fuerte más importante en lo audiovisual o en lo gráfico, y a la radio hacen como una suerte así de ayornamiento, de un extracto de lo de la televisión y lo adecúan a la radio. No se piensa exclusivamente campañas en radio. Por lo tanto, es muy empobrecido en la actualidad y hace varias décadas la producción de publicidad radial. Y por otro lado, hay otra realidad, que muchas veces los anunciantes que quieren anunciar en radio, que les interesa la radio, se dirigen directamente a la radio o a un programa en particular y son el departamento comercial, porque lo he visto esto, el departamento comercial, como es el que considera cuántos segundos tiene que durar, vendió por segundo o vendió por palabra la publicidad, es el que construye el texto para la venta o lo hace el dueño del programa para vender la marca del anunciante. Eso con suerte. A veces el anunciante te viene con el texto y quiere que vos le leas esa cosa horrorosa que escribió y que él cree que va a funcionar para la venta. Entonces, en esta realidad es en la que nos tenemos que mover como locutores. Por lo tanto, no solamente hay que saber locutar, sino hay que entender que a veces esos anuncios no están pensados para funcionar en lo sonoro. Y probablemente tengamos que hacer algún tipo de intervención sobre esos textos, porque en radio funciona la reiteración, funciona la sonoridad, funciona la frase pegadiza, la rima, como un buen recurso para que el oído quede enganchado con la publicidad. La radio debe despertar imágenes y esto no es menor. Entonces, nosotros cuando vendemos, tenemos que provocar imágenes para que la gente se sienta atraída. Provocar al cerebro para que pueda imaginar ciertos atributos, ciertas características que tiene un producto que no lo está viendo. Nosotros se lo estamos contando con las palabras y le estamos diciendo que es lo más maravilloso que existe en el mundo y su vida no puede seguir así como está sin ese producto. Así que, bueno, hay muchos elementos, tanto de la entonación, el trabajo con la voz, pero también de la palabra construida en el texto para poder lograr ese efecto. ¿Por qué yo les voy a dar redacción publicitaria? Si bien ustedes no son publicistas, porque pueden llegar a tener que transitar algunas de estas situaciones en las cuales van a tener que hacer un texto para un oficiante, para un cliente, o van a necesitar redefinirlo para poder locutarlo de una manera que ustedes no queden perjudicados en la lectura de ese texto. ¿Cuáles son los métodos de realización de un comercial en radio? Bueno, hay dos métodos por excelencia. El comercial en vivo, que está clarísimo. Uno lee en vivo y en directo mientras transcurre la programación o un programa y va a estar el foco puesto por sobre todas las cosas en la flexibilidad y en lo ameno que puede hacer el locutor al momento que lee ese aviso comercial. En general, cuando te piden la lectura en vivo, hay como una suerte de preferencia en el locutor que está al aire. Porque se quiere que el locutor de ese programa te lo lea. Hoy ya no es tan común, ¿no? Yo me acuerdo de una época que en radio Mierta Andrín era como el top, top, top de los locutores y las marcas pagaban el triple a veces para que ella lo leyesa en vivo al aviso comercial. Hoy es casi como que eso se ha perdido, pero en algún momento fue muy potente. Y después, el otro método es el comercial pregrabado, que obviamente hay una edición, se puede corregir los errores de locución, se pueden intervenir en la lectura, en la velocidad o en el ritmo de la lectura, y se pueden incorporar otros elementos sonoros a la voz del locutor. Bien, esos son los dos métodos de grabación o de presentación, mejor dicho, de un comercial en radio. Después tenemos tipologías. Esos comerciales se dividen en diferentes tipos independientemente de que sea en vivo o se haga pregrabado. Hay cinco clásicos. Podríamos encontrar más, por supuesto. Siempre va a haber más porque la radio es bastante híbrida y a veces en los juegos comerciales no se queda por fuera. Aparecen hibridaciones en estos cinco tipos de comerciales que yo les estoy presentando. Pero estos son los clásicos, ¿no? Desde acá podemos disparar otras ramas, pero estos son los clásicos. El llamado venta directa, el comercial de diálogo, el comercial dramatizado, el comercial integrado y el comercial musical. El de venta directa es el que se describen los atributos del producto y se limita a revelar sus ventajas. Todo lo que necesita conocer de Buenos Aires está en Cileo Hotel, el primer hotel boutique a la altura de sus expectativas. Conserjería personalizada, mobiliario lujoso, muestras de arte, biblioteca en diferentes idiomas, conferencias y música. Ubicado en el exclusivo y distinguido barrio de Recoleta, cerca de todos los sitios culturales y turísticos de la ciudad. Reservas al 011-4809-0001. Cileo Hotel. Un nuevo concepto. www.cileohotel.com Bueno, como verán ustedes, como verán, la venta directa es eso. Es decir solo los atributos, las ventajas, los beneficios que tiene un producto en relación con otro. En este caso fue una venta directa, un comercial en vivo, porque no está pregrabado. Eso es un comercial en vivo. Bien. Otro de los ejemplos, digamos, de la tipología, mejor dicho, para ser preciso, es el comercial de diálogo. En el comercial de diálogo se da una suerte de intercambio entre el anunciador y otras partes interesadas y a veces se incluyen testimonios. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo estás? Ay, mirá, ¿vos qué estás con eso del desafío de la blancura? Tengo unos truquitos que no fallan. Si querés tener ropa blanca, blanca, olvídate de esos truquitos. Porque con HACE tenés blancos blancos sin gastar de más en métodos que no siempre funcionan. Hacé la prueba y después me contás. HACE lo HACE. Si escucharon bien, verán que hay un intercambio, hay testimonios y hay un remate del locutor, porque el que hace como representante de la marca es un actor que no puede hacer el remate de marca. El remate de marca siempre, siempre, siempre lo tiene que hacer un locutor. Lo haría el mismo actor si fuese locutor, cosa que no es. Otro formato o tipo de comercial es el dramatizado. El dramatizado se asemeja mucho a un texto narrativo, es decir, como si hubiese una historia donde hay un problema y el producto se presenta como una suerte de solución al problema. ¡Ven que andás! Ay, ayúdame. ¿Cómo le doy otra onda a estas milanesas? Mmm, ¿y si le ponemos ketchup? Es tomate, es riquísimo. ¡Muy bien! Les ponemos ketchup, jamón, queso y alón. Gracias, chicos. Las nuevas recetas de Ketchup Hellmann's están en el aire. Y llegaron a Italia. ¡Oh, bambino, viene aquí! Que la napolitana que ha fatto la mamá con Ketchup Hellmann's es pronta. Sintoniza rojo. Cocina con Ketchup Hellmann's. Más sabor y color para tus comidas. ¡Ven que andás! Bueno, ahí escuchábamos el comercial dramatizado. Ustedes también habrán observado que aparece el locutor haciendo remate de marca y la promoción de la marca. Pero hay esta situación de solución-problema. Problema-solución, perdón. La marca como solución. Y luego está el comercial integrado. El comercial integrado es el que aparece dentro de un programa y está integrado al programa. O presentando a una estrella del espectáculo o a un personaje conocido. El comercial integrado es parte de la programación. Por eso se llama integrado. Y, bueno, es algo así como una suerte de auspicio. Pero no es un auspicio porque está como integrado a la lógica del programa. El ejemplo más claro del comercial integrado es el que aparece en los programas de cocina. Donde dice el cocinero, bueno, ahora le echamos sal y aparece el locutor diciendo, celusal, la sal que alimenta tu vida, no sé. Entonces está integrado porque no podría ser posible que el cocinero hiciese esa comida sin la sal. Y la sal tiene que ser celusal. Algo así. Es integrado porque integra el producto-programa. Y, obviamente, el último, más sencillo de explicar, es el comercial musical. Que puede ser, tiene dos variantes del comercial musical. Puede ser totalmente cantado, como el caso de un jingle. O puede ser que esté intercalado en algún momento de la locución del comercial. Es decir, el locutor va interactuando con el jingle. O a veces aparece como remate al final del comercial. Hay diferentes variables, pero, de cualquier manera, el comercial musical incluye eso. La intervención de cantantes, músicos, arreglistas o algo, que conozcan cómo hacer o producir un jingle, donde se busca, a través de una melodía pegadiza y muchas veces atractiva por su rítmica, interesar al que escucha en una marca. Y le hizo caso a la nena. Se decidió por un coinor. El coinor es poderoso. No hay como el coinor. El coinor es un ciclón. No hay como el coinor. Como seca ropa centrífugo. El coinor es el coinor. Poderoso ese chiquitín. En este caso, ustedes verán que hay una interacción entre el jingle y el locutor. Aparece el locutor trabajando el jingle. Entonces, vimos los métodos. Son dos. En vivo o grabado. Las tipologías de comerciales que podemos encontrar. Y después, es interesante que nos planteemos cómo tienen que ser locutados. No cómo tienen que ser locutados. Perdón, porque me metería en el ámbito de locución. Sino la manera en que, en general, pueden ser locutados estos comerciales. Para diferenciar entre lo que ustedes dan en locución y lo que vamos a ver acá. Una manera de locutar un comercial es la manera que se conoce como locutor directo. Es el más común de todos. Hay un guión que te lo hace llegar la agencia. O te lo hace llegar la radio. O te lo hace hacer llegar la marca. Y es el locutor con su capacidad histriónica y su simpatía el que, en realidad, termina vendiendo el producto. Si no, no hay venta. ¿Necesitas estudiar un idioma? ¿Pero no tenés tiempo de ir a cursar? Los cursos a distancia. ¿Te generan desconfianza? En el CUL, ofrecemos cursos de inglés y portugués online. Además, otorgamos certificados y diplomas UBA. Estudiar inglés o portugués desde donde estés y cuando quieras. Con la mejor calidad académica. Expresión abierta los 365 días del año. Para más información, comunicate al 53528000. O ingresá a nuestra web www.coi.edu.ar 25% de descuento para los socios de la comunidad Uturoc. Centro Universitario de Idiomas. Idiomas para toda la vida. Lo cierto es que acá ustedes verán que es una única voz que está trabajada con diferentes efectos, con diferentes planos sonoros, nos dirían los editores. Entonces, esa diferencia de planos sonoros a través de un método, que es el pregrabado, logra una venta con una sola voz, que es la voz de un locutor. Pero ese no es el único modelo posible de locutar un aviso. Hay otro modelo que es a dos locutores. Parece una obviedad, pero bueno, le da otro ritmo y otra cadencia y obviamente cambia el costo del aviso comercial. Bien, si nosotros tuviéramos que acá meter todas las clasificaciones, nos encontramos con un comercial cantado a dos voces, ¿se entienden? Pregrabado. Supongamos que tuviéramos que asociar todas las clasificaciones que estuvimos viendo hasta ahora. Es que esta mixtura se da. Estamos hablando de cómo puede ser presentado un comercial a una voz, a dos voces. Otra de las formas es cuando aparece un actor, actriz o un personaje completando el mensaje, porque parecería que la personalidad es el que vende eso, o porque a veces el personaje, el actor o la actriz o una pareja, como pasa por ejemplo en la tarjeta del banco, ¿cómo se llama la parejita esta? Iba a decir tarjeta naranja, pero no es tarjeta naranja. Galicia. Galicia, la tarjeta Galicia. Bueno, que son como la imagen institucional y por eso aparecen además de la voz del locutor. Yo, cuando tengo ganas de algo y se me mete algo acá, voy, voy para adelante. Puse todo siempre, pero solo, solo no hubiese podido. La verdad que mi viejo tuvo que poner todo, porque transpiraba la camiseta muchísimo más que yo. O mis amigos, que de verdad me hicieron sentir que tenía hinchada antes de tener club. O las ganas de mi hermano menor, que todos los días me atajaba penales entre dos remeras y hoy no se saca la mía ni para dormir. Esas son ganas. Imaginate la garra que le puse en Europa, que le di ganas a los ingleses de hinchar por un argentino. ¿Eh? Y si le puse ganas allá, imaginate las ganas que le pongo hoy que volví a jugar a mi país. Cuando le ponemos ganas a lo que hacemos, no nos para nadie. Yo con ganas puedo. Después está el jingle locutor, donde se utiliza obviamente el jingle. Aparece muy común, lo hemos escuchado en casi todos los audios, porque es como que incorporar música hace más atractiva a la marca, no tanto a la locución, a la marca. La marca paga para esos jingles costos bastante importantes, porque paga a músicos, que son los que le diseñan la letra, le hacen la música. Y bueno, suele ser bastante importante para ciertas... Supermayorista Vital, le encontró la vuelta, es fácil comprar. En Supermayorista Vital ahorrá más, comprá fácil, sin requisitos. Y elegí por bulto o por unidad, dale. Vení a Vital y descubrí una nueva forma de comprar. Vital, encontra más. Supermayorista Vital, 30 años invirtiendo en nuestro país. Ahí tenemos, ustedes habrán observado en la mayoría de los trabajos que les traje, la aparición del jingle y el comercial cantado. Eso es para que vayan entendiendo que yo les voy a pedir comercial cantado y que me gustaría que lo canten ustedes y que se esperen para hacer. Bueno, después vamos a discutir eso. Ay, lindo. Sí, después les voy a compartir el trabajo hecho por los chicos que han hecho cosas muy buenas. Bueno, bien. Ustedes, más allá de elegir un método... Bueno, no eligieron un método porque yo ya les establezco que tienen que haber avisos en vivo, en un vivo falso porque, bueno, no estamos en el estudio de radio. Avisos pregrabados, es decir, donde va a haber una intervención de la edición. Pero, aparte de eso, también les pido ciertas maneras o tipologías de avisos y ciertos modos de grabación. A dos voces, a una voz, cantando, etc. Pero también les pido que redacten los textos publicitarios. Es decir, no tienen ustedes que copiar un aviso que ya existe en un medio de comunicación sonoro o televisivo, porque a veces toman de la televisión. No tienen que tomar un aviso existente, sino me tienen que hacer para la materia los avisos redactados por ustedes. Para poder redactar avisos, yo les traje algunas sugerencias a grosso modo para que ustedes entiendan algunos de los conceptos que orientan al publicista al momento de pensar un texto persuasivo. Porque la diferencia entre la publicidad y los demás textos es que su búsqueda es convencer al otro de que es la mejor de las opciones. No como el texto de un boletín informativo, por ejemplo, que es un texto informativo donde yo busco transmitir o difundir algún dato. En la redacción publicitaria la técnica es persuasiva. ¿Cómo logro esta persuasión? Bueno, vamos a hablar de algunos de esos modos. Para eso es importante pensar algunas de las definiciones que usa un lingüista ruso que es Roman Jakobson que habla de las funciones del lenguaje. Bueno, vamos a hablar de estas funciones para tratar de pensar cómo nosotros podemos usar el lenguaje persuasivo y trasladarlo a un texto publicitario. Jakobson va a decir que el emisor, es decir, el que inicia una comunicación, es aquel que tiene siempre una intención. Nadie inicia, diría él, un acto comunicativo si no hay una intención detrás. Esta intención va a decir él, puede ser transmitir información, expresar un estado de ánimo o pedirle algo, ordenarle algo, apelar a el otro para que haga algo que uno necesita. Estas acciones, transmitir información, expresar estados de ánimo o interpelar al otro, tienen que ver con las funciones del lenguaje de las que habla el lingüista ruso. ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿Qué son las que ustedes estudiaron en lengua desde la primaria y la secundaria? ¿Qué es esto? Que en todo acto de comunicación, diría el lingüista, por eso es parte de la lengua, el estudio de la lengua, este esquema. Hay alguien que emite, alguien que escucha, que es un receptor de eso que se emite, lo que se emite se llama mensaje, se da dentro de un determinado contexto que habilita un contacto, el receptor se tiene que sentir que eso le está llegando a él, se necesita que se establezca el contacto porque si no, no hay esta comunicación y tiene que haber un código compartido porque si no comparten el mismo idioma o las mismas lógicas de utilización del idioma, no se va a producir la comunicación. Todos estos elementos, emisor, mensaje, receptor, contexto, contacto, código, diría el lingüista, son necesarios para que exista la comunicación. Esto es un esquema nada más, pero lo rico de este esquema es todo lo que nos deja para pensar en cómo utilizar el lenguaje de manera eficiente, que es lo que vamos a revisar ahora. Es decir, yo cuando como emisor llego a un receptor, utilizo determinadas funciones las cuales puedo llegar a incluir en el lenguaje persuasivo. No me voy a detener a profundizar mucho estas cuestiones del esquema de Jacobson, pero sí el valor que tiene para pensar la redacción publicitaria. Por ejemplo, supongamos que nosotros una de las funciones de la que habla Jacobson nos posicionáramos en esa función. Es decir, tuviéramos la intencionalidad, buscáramos o exprofeso nuestra motivación fuese lograr algo emotivo en el que me esté escuchando. Esta función llamada emotiva o expresiva según Jacobson se centra en la actitud que toma aquel que emite yo cuando estoy diciendo algo como me pongo al momento de emitir el mensaje. Es decir, yo estoy traduciendo un sentimiento interno mío al otro. Entonces, si esto lo trasladamos a la publicidad, podríamos decir, el emisor es la marca porque es la que le habla al posible usuario. Ese emisor, que es la marca, le dice algo a aquel futuro consumidor. Entonces, ¿cómo lo dice? Si yo me baso en la función emotiva, lo dice con emociones. Le dice algo de él mismo al posible consumidor. Bueno, vamos a un ejemplo para ver si entienden cómo la marca estaría entrando en un tono emotivo o expresivo a su posible consumidor. Cuando te sentís hinchada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite agarol. Sentite agarol. Bien, le está diciendo la marca que agarol es el alivio, es la plenitud. Vos sentite como yo, ¿no? Es como mi marca soy lo mejor que te puede pasar para que vos te sientas bien. Entonces, la marca se está poniendo no como una solución fisiológica a un problema, tenés un malestar estomacal y se te va a ir el dolor, sino le está diciendo que te da plenitud, felicidad, no sé, le está vendiendo, en cierto modo, estados de ánimo o emociones al oyente, al posible consumidor, no una respuesta a un problema fisiológico. No sé si se entendió lo que quise explicar. La marca se pone como un cúmulo de emociones o sentimientos que puede llegarle al otro y compartir ese cúmulo de emociones y sentimientos. Muchas marcas hacen esto. No se venden como una mayonesa, como una manteca, como un perfume o como un auto. Se venden como libertad, aventura, relax, ¿no? Entonces, es emotivo o expresivo el objetivo de la marca al tratar de llegar al consumidor. Otro ejemplo, por ejemplo, que yo puse acá algo de la gráfica, es cuando se pone en primera persona, por ejemplo. Acá, si pueden explorar el PowerPoint, van a ver que en el aviso gráfico dice lo que pasa, lo que para nosotros es un diseño innovador, para la competencia es la inspiración. Está diciendo que ellos piensan concienzudamente un diseño, ¿no? No es que les aparece o les aflora. Esta cuestión de diferenciarse con relación a la competencia también es una buena estrategia. Pero es una estrategia donde, fíjense, la marca no se vende porque tengo asientos más cómodos, porque tengo un freno más que responde con mayor precisión, porque los neumáticos son esto, porque tengo aire acondicionado, porque tengo Bluetooth. No, se vende porque soy una marca diferente al resto. Hay una cuestión emotiva, lo emocional, a lo sensitivo más que a lo racional. Por eso, en esta función, Jacob Zon va a decir que prima lo emotivo y lo expresivo. Yo también traje otro ejemplo vinculado con esto, que también está dentro de la misma línea de lo que... del anterior. Cada día que pasa, nos despertamos con la piel de gallina. Vemos amaneceres de color blanco. Sentimos el invierno acercarse. Anticipate. Comprá tu pase online en www.catedralaltapatagonia.com Disfrutalo, compartilo, vívilo. Vivi Catedral es tu lugar. No sé si notan, tienen que notar en la escucha, que aparece fuerte como un sesgo lo emocional, lo sensible. No me está vendiendo que vos vas a poder conocer la montaña y mirar desde ahí la ciudad de Bariloche. No, me está vendiendo sensaciones. Me venden la nieve, me venden los amaneceres. Entonces, en la función emotiva y expresiva, aparece lo interior, la marca vinculada con lo emocional, con lo sensitivo. Y la marca lo tiene, y si vos querés tener eso mismo, tenés que tener esa marca. No hay manera. Porque si no, eso no lo vas a experimentar. La manera de experimentarlo es poseyendo esa marca. Ahí, el emisor, la marca, se convierte como en la protagonista a la que vos tenés que ir y tener como propia. Bien, otra de las funciones, espero que se entienda. Después, en todo caso, chicos, lo charlamos. Así yo avanzo y cerramos la clase. Pero sí, anótense las dudas si les surge alguna duda. La otra función es la fáctica. La función fáctica, diría Jacobson, es aquella donde el centro ya no está en la marca, sino está en el canal. Es decir, aquel a través del cual yo estoy emitiendo el mensaje. Sería el contexto, lo que rodea al momento de contacto entre la marca y el emisor y se va a centrar en el modo en el que se cuenta. No tanto en los atributos de la marca, no tanto en las necesidades del usuario, sino en el modo. Hay algo del modo. No importa lo que la marca es. No importa si es un shampoo, si es una salchicha, si es un par de zapatos. No importa. No importa qué es. No importa el modo en que te estoy haciendo llegar el mensaje. Importa, ya les digo, la manera en la que me apropio del lenguaje para poder vender ese producto. Rexona Women presenta algo totalmente revolucionario. La primera transmisión de fragancia a través de la radio. ¿La sentís? Es increíble, ¿no? Una sensación única. Diferente. Estás en el auto. En la oficina. Una vez más. ¿No sentís nada? Eso es porque al nuevo Rexona Women le sacamos la fragancia dejando solo la protección. Rexona Women sin perfume. Protección en estado puro. Ustedes notan en este ejemplo cómo está hablando del modo. Del modo como me comunico. El modo con el que me comunico o el canal a través del que me comunico es sonoro. ¿Cómo transmito olor a través de la sonoridad? Y esta publicidad para mí es brillante en su realización porque lograron apropiarse solo de lo sonoro para poder comunicarme un olor. Es el cómo hago llegar, el cómo construyo el mensaje tan más que el atributo o el beneficio que tiene el... el que lo va a usar. Otra de las funciones es función metalingüística. En la función metalingüística la fuerza está en la manera, los atributos que tiene el producto. Entonces, la construcción, la elección de los datos que conforman el mensaje es clave. Y en esos datos que van a construir el mensaje yo voy a buscar los atributos que diferencian o distinguen aspectos que lo hacen diferente a otro producto similar que existe en el mercado. Ahora yo estoy tratando de distinguir, ya no estoy hablando de que el producto es portador de una moción o el producto tiene algún modo de contarme cómo es, sino en realidad me estoy diciendo yo soy una mayonesa como otra mayonesa, pero tengo algo que las otras mayonesas no tienen. Bueno, eso es el metalingüístico. El metalingüístico tiene una función donde va a utilizar el código para poder en su transmisión destacar estos atributos. Es más complejo, es pocas veces usado el metalingüístico porque implica un nivel de creatividad muy grande. Acá yo traje una gráfica que está buena porque en la gráfica no sé si ustedes notan a partir de los 100 kilómetros por hora cambiaron las barritas por cruces como si fueran a partir de ahí una advertencia sin que haya ningún texto que diga otra cosa, ¿no? A partir de ahí ya es más seguro que te espere la muerte. Entonces, la gráfica es muy potente porque usa nada más que el lenguaje visual o lo metalingüístico lo que no necesariamente está enunciado en la palabra para poder convenzarnos de que es peligroso conducir a alta velocidad. Dentro de poco te ayudaremos a descubrir si tus hijos tienen problemas de audición. Para que funcione baja el volumen hasta que aún puedas escuchar mi voz. Para tus hijos frente al radio y que sigan las instrucciones de la canción que sonará enseguida. Esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto besamos con el reto que más suena vamos todos a saltar cuando suene la sirena esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto seguimos con el reto escondido el que escuche la sirena que se toque el oído esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto ahora viene un reto muy bacano el que oigan faltando que levante la mano esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto el reto es el reto que el reto que levante la mano el que escuche un piquido esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto esta es la canción del reto que nadie se quede se quede quieto si alguno de tus hijos no reaccionó a algún sonido es probable que tenga un problema de audición llévalo cuanto antes a un fonoaudiólogo o al médico más cercano un mensaje de la fundación éxito comprometida con el desarrollo de la primera infancia bien bien este es un ejemplo muy buen ejemplo de una publicidad de una publicidad vinculada con una organización pero ahora les voy a hacer escuchar otra que también usa el metalingüístico de otra manera y me gustaría compartirlo también me llamo jorge soy médico y tengo un problema todos mis noviazgos se terminan cuando escribo cartas de amor ninguna mujer entiende mi letra es increíble me paso con laura yo le escribí estar con vos es la esencia pero ella leyó estoy con vos por la herencia después siguió daniela escribí tengo ansias de ser padre pero ella leyó tengo fantasías con tu padre la última fue valeria cuando la escribí sin vos no hay otra sos un ángel ella entendió me voy con otra aguante van fiel pero hace un mes mi vida cambió cuando encontré mi gran amor Inés sos hermosa con vos soy un hombre feliz lo que es el destino la mujer de mi vida resultó ser farmacéutica nuestros médicos nunca dejan de ser médicos por eso son tan buenos plan médico del hospital alemán 0800 555 2700 bueno ahí es bastante graciosa y siempre lo humorístico llama la atención porque bueno juega con los médicos bueno otra de las funciones es la poética en la poética en general se habla poco del producto y la construcción del mensaje es totalmente emotivo casi yo diría que podría ser reemplazado con cualquier marca y uno sería lo mismo el mensaje pero bueno en la poética lo que se busca por sobre todas las cosas es que las personas se sientan atraídas en la escucha a los atributos del producto perdón a la personalidad el producto lo que se vende es personalidad como por ejemplo fíjense en esta gráfica de Coca-Cola donde está hablando de que Coca-Cola se interesa en el medio ambiente en el planeta entonces que plantar da felicidad vos decís bueno que tiene que ver Coca-Cola que una gaseosa con la plantita pero bueno no está vendiendo la Coca-Cola se está vendiendo lo que sería la personalidad de la marca entonces la personalidad de la marca tiene que ver con cuidarse protegerse apostar a la vida cuando es en realidad una gaseosa con mucho azúcar y mucho gas tomates negros fritos la delgada línea rosa la caída del halcón beige la maldición del perla verde ríos color kaki la colorada mecánica la casa del octubre fucsia la laguna celeste alerta magenta un oso violeta noches azules hombres de gris submarino naranja una mujer al rosa vivo si no tenés un Bravia ves otra película televisores LCD de alta definición son y Bravia los colores cobran vida adquirilos en www.sonystyle.com.ar bien hay clarísimo ¿no? cómo jugó con con las imágenes para vendernos el el televisor y finalmente tenemos la función representativa referencial que es aquella que hace se centra en el contexto en los temas que están vinculados a dónde puede serme útil el producto vincularla con ciertas cuestiones emotivas de la historia de los de los usuarios fíjense qué buena esta gráfica donde la helman se la vincula con la navidad y en la cucharita parecería ser como una especie así de imagen de pava noel ¿no? las navidades no podrían ser posibles sin helman algo así es lo que está tratando de decir la imagen y cuando esto se vuelca a lo sonoro es la la misma intención se transmite o se informa datos que hacen que ver hacen ver que la que la marca es la única que me resuelve en determinado contexto cierto ciertas situaciones la marca no aparece hablando en primera persona como habíamos visto en el primer caso sino acá la diferencia es que aparece en tercera persona bueno les voy a hacer escuchar un ejemplo de esto se viene el fútbol más correcto se viene la UEFA Champions League los mejores jugadores los mejores partidos solo por ESPN Deportes Radio es muy graciosa esta publicidad porque muestra para decir que es un fútbol correcto de buena técnica usaron como una especie de cantito este que no pasaría en ninguna cancha ¿no? la otra de las funciones es la conativa o apelativa esta silla es la última donde hay una digamos una interpelación el protagonista es el receptor se lo se lo cuestiona en cuanto a su conducta en cuanto a sus prácticas y se apunta a eso en el discurso que se que es con el que se construye el mensaje ¿no? suele ser imperativa suele ser un mandato una orden como esta que está muy buena que que bueno supongo que se dan cuenta cuál es la marca que está detrás de las lunitas que se van cada vez creciendo más y dice la fiesta no tiene límites tus copas sí disfruta con inteligencia ¿no? a medida que avanza la noche no dejarse llevar por la bebida sería la idea vamos a escuchar un tu producto en un cartel espectacular tu marca en una pantalla gigante tu imagen en los mejores carteles publicitar publicidad exterior llámanos al 4556 1701 o visitarnos en www.publicitar.com.ar ustedes fíjense como le habla directamente lo exhorta lo interpela al al receptor y le dice lo que tiene que hacer ¿no? en general este tipo de publicidades en cualquiera de los formatos comerciales cantado comercial venta directa o este dramatizados vamos a encontrar que se hace esto ¿no? se se interpela al al oyente bien ¿cuánto debe durar un comercial? bueno en general se vende por segundos en cual dura 30 segundos un minuto un minuto y medio 40 segundos se vende por justamente por tiempo se calcula esto es una aproximación gente no es tan así pero es un cálculo que suelen hacer los las agencias de marketing al momento de plantear la venta de un comercial pero está dentro de ese rango se dice que 10 segundos 25 palabras 20 segundos 45 palabras 30 segundos 65 palabras 60 segundos 150 palabras y que los efectos de sonido restan 5 palabras eso va a depender de la velocidad de lectura en realidad esto es un estimativo no está suele ser esto que yo les compartí del de la duración suele ser un parámetro de las agencias de publicidad así que eso después es flexible después el locutor igual lo obligan al locutor a que entre en esos segundos en general se lo hacen grabar tantas veces como ellos quieran hasta que entren en los segundos que ellos vendieron bien ¿cómo se hace un guión comercial? lo que vos decís Caro las agencias en general bien toda esa es una realidad y yo les hablo desde la realidad de las agencias pero bajado a tierra a veces ustedes lo tienen que hacer para su anunciante del programa de ustedes del espacio de ustedes o de un emprendimiento personal donde tienen que sostenerlo con ciertos auspiciantes y a esos auspiciantes los tienen que vender entonces van a tener que generar el guión o lo graban ustedes o a veces no lo pueden grabar ustedes porque si son la cara de ese producto no puede ser la cara el locutor el movilero ¿se entiende que no? porque es una cosa como que que no va en general uno va a buscar otro locutor que se lo grabe creería o le va a pedir a una productora que les grabe ese comercial de alguna manera va a tener que generar el guión el guión comercial y esto también quiero hacer las observaciones del caso que valen la pena realizar cada agencia de publicidad que todavía existen en el mundo que son grandes oligopolios así como son los medios de comunicación hay grandes agencias comerciales que siguen funcionando en el mundo que son las que manejan avidas coca-cola for las grandes marcas esas siguen siendo siguen existiendo cada agencia tiene como una suerte de manual de estilo como tienen los manuales de estilo los diarios por ejemplo sobre cómo se escribe una nota cómo se presenta una una foto cómo se titula eso en los diarios existe también existe en las agencias de publicidad y las agencias como tienen esas suertes de protocolos o manuales tienen estilos diferentes de guiones comerciales ¿se entiende? yo les voy a presentar un modelo pero no significa que es el modelo universal de los guiones comerciales no quiero que crean eso yo elegí el modelo de una de las más grandes agencias que existen en Europa el guión comercial les doy un ejemplo por ejemplo les piden dos columnas empresa el nombre en la la columna de la izquierda el nombre de la empresa el producto y la duración que tiene que tener el comercial quiénes son las voces o qué va a aparecer en la grabación ¿no? y en la en la columna derecha lo que vamos a encontrar son el texto más las instrucciones todas las instrucciones van en mayúscula por ejemplo la música o las instrucciones acá yo lo puse en minúscula pero es riéndose fuertemente tendría que estar en mayúscula perdone señor entonces le dice al locutor perdone señor que lo tiene que leer de esa manera perdone señor una cosa así entonces yo ya sé cómo tendría que locutar ese guión si dice elevando la voz que desea entonces la indicación de cómo tiene que ser locutado cómo tiene que ser dicho o aparece música sale música todo eso aparece entre paréntesis y con mayúscula todo tiene que aparecer así ordenado en el guión de radio bien el el guión está sacado de este manualcito que es un manual de la publicidad que es casi como la biblia de los publicistas que es Kleppner publicidad que está tomado como bibliografía de de esta clase ustedes tienen acá ejemplos de anuncios que le les